Saludos seguidores, les habla Klaus Stryker y bienvenidos a este video de Final Fantasy Grey X-Views y en esta oportunidad les traigo a ustedes un video que quería hacer ya desde hace mucho tiempo pero no había tenido la oportunidad de hacer. Estaba también revisando algunas cosas para poder tener una mejor idea de lo que les iba a comentar en este video pero básicamente este video se trata de todos los release que han estado sacando en Japón junto con la llegada de Neo Visions y algunas de las cosas que se han estado saltando de la versión de Japón aquí a Global que después de dar y dar y dar vueltas uno se da cuenta que hay algunas cosas que probablemente ya no van a salir para Global y esto ha causado que el espacio de tiempo entre Global y Japón donde los releases se haya reducido o por lo menos una de las teorías indica o varias de las teorías indica que este espacio de tiempo entre Global y Japón ha reducido por lo general siempre esperamos la información con unos nueve diez meses incluso hasta un año de diferencia y actualmente estamos alrededor de los seis meses de diferencia entre la versión de Japón y la Global o por lo menos esa es la impresión que da y quería entonces hacer una revisión de los release de todas aquellas cosas que todavía no han salido y mi opinión personal sobre si van a salir definitivamente o no para la versión global en todo caso lo primero que debo decir antes de comenzar este video es que todo esto es una opinión personal son conjeturas en base a lo que he escuchado por las redes sociales en base a lo que he observado con respecto a los lanzamientos en Japón del cual no soy muy experto la verdad pero también en base a todo lo que está sucediendo actualmente con esta situación mundial que está pasando que no voy a nombrar acá no es el punto pero también afecta sobre todo porque yo que trabajo en el área de desarrollo y programación y todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas no necesariamente para videojuegos pero todo este tipo de cosas para crear aplicaciones para crear este tipo de desarrollo sé que hay ciertos factores que intervienen en lo que posiblemente podría ser esta reducción de espacio entonces lo primero es ver el release esto es lo que nos vamos a tomar como guía sin embargo no voy a comenzar desde el principio porque si no pasaríamos eternamente aquí voy a comenzar desde marzo del 2019 que fue cuando salieron las unidades de fina dark fina lily jake y rowen en cual a nadie le importa pero no en todo caso es relacionado a esto les explico el 20 de marzo del 2019 salen estas unidades actualmente en global todavía no las tenemos y yo personalmente opino que estas son unidades que no van a salir y les explico porque porque trabajar en una unidad de estas tiende a ser como muy pesado tiende a hacer mucho trabajo sobre todo adaptarlas y estas son unidades que definitivamente por el tiempo en que salieron en japón probablemente son unidades que van a tener que adaptar que van a tener que darle global eso es trabajo adicional trabajo que actualmente la empresa de gummi no se va a dar a la tarea de hacer sobre todo por toda la situación que está pasando mundialmente y tomando en consideración en que estas personas están trabajando muchas desde sus casas si hacer un equipo de trabajo y poder avanzar actualmente es súper complicado y creo que unidades como estas que probablemente no aportan en nada a la historia o a banners propios de algún final fantasy en específico vayan a traer en todo caso las primeras que sacaron imagínense hace ya más de un año que salieron en japón dudo mucho que estén en la señorita cantinela que no sé esto dice que una promoción especial que hubo en japón la desconozco totalmente pero también una unidad 5 7 estrellas dudo mucho que salga en todo caso voy a hablar aquí única y exclusivamente de las unidades no voy a hablar de los eventos ni de mucho menos porque ya sabemos que muchos estos eventos están atados a estas unidades y a nivel de eventos estamos aún más retrasados de lo normal así que por ahí ya es como una cuestión toda loca no sé por qué muchos de los eventos que deberíamos haber esperado para global todavía no han salido pero el caso es que con respecto a esto dudo mucho que este banner sale si avanzamos un poco el próximo espacio en blanco que vemos acá es con agua que el cloud of darkness que hay junto con el cirugos battle de ella y café charlotte qué pasa café charlotte también al igual que cantinela o algo así era es una promoción especial este tipo de promoción especial en japón si son de japón únicamente bien dudo realmente que las vayan a lanzar para global en absoluto no honestamente no creo que las vayan a lanzar y agua y clavos darles miren salió el 19 de abril esto también es por encima de un año y honestamente dudo mucho que salga a menos que le hagan un rework súper súper grande así que le hagan un buff enorme porque de hecho creo que en japón esta unidad ni siquiera fue muy buena entonces de trabajar la unidad para tratar de lanzar en global lo veo muy complicado sobre todo por el hecho que los cirugos battle que vino acompañado con este cirugos battle honestamente estamos súper atrasado con los cirugos battle y dudo mucho que se vayan a querer poner al día justamente con clavos darles se van a poner al día se ponen al día con cualquier otro cirugos barro así que a huy que clavos darles y café charlotte también veo que son dos grandes skips honestamente no creo que esté luego aparecieron el nat aldi y tumulus el nat aldi y tumulus básicamente son unidades ya se las muestro que son unidades que honestamente no estoy seguro ya les voy a mostrar si son unidades de la historia porque no lo creo o son unidades de un evento especial no son unidades limitadas así que no son colaboraciones pero probablemente son unidades de historia entonces si son unidades de historia van a salir en su momento las unidades de historia por lo general casi nunca se destacan nunca son top en general así que yo personalmente pienso que para nada van a ser el skip sin nada no van a saltar las no van a abandonarlas pero si son de algún tipo de evento especial alguna historia corta así al estilo de helena que básicamente ella forma parte de una historia corta y en la historia como tal no se ve reflejada por un lado abiertamente así que si es como eso yo dudo que salgan probablemente van a ahí si las van a saltar lo que pasa es que no conozco mucho sobre la tercera temporada honestamente no yo ahorita la estoy jugando más que todo por los lápices le perdí un poquito el hilo porque la primera y la veo como aburrida entonces fue puro saltar 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 pero para mí básicamente es eso si son unidades de la historia obviamente van a salir pero muy por encima si no son unidades de la historia no van a ser ahora durán y ángela básicamente lo mismo al igual que este sedore y urs básicamente estas unidades informan parte de la historia obviamente van a salir si no forman parte de la historia y son unidades de eventos especiales probablemente si le van a hacer un esquí luego de eso tuvimos el evento de black mage bbc de final fantasy y en 9 perdón en final fantasy 9 aquí lanzaron nuevamente a cantinela que en mi opinión está totalmente salta esta unidad básicamente ya están diciendo que no la van a colocar porque si estuvo antes y luego la colocaron con el banner de final fantasy y es que digo final fantasy 9 no sé por qué le quiero decir bien que por cierto dice parcial precisamente por esa unidad entonces dudo que lo vayan a lanzar vean que incluso el de sirius book battle mikron tampoco está y básicamente no sé si van a colocarlo en algún momento dije que no iba a hablar de esto pero quiero colocar este ejemplo especial porque ya todas estas unidades están disponibles al menos que las vayan a volver a lanzar que lo dudo no sé no sé qué van a hacer con el sirius boss battle honestamente pero cantinella aquí saltaba totalmente estoy casi seguro de ello luego básicamente empezaron a seguir saliendo personajes salió distola con última weapon que también todavía no sé qué rayos van a hacer con el sirius boss battle en global tenemos básicamente otras unidades por aquí salió por ejemplo stardust el player taidus el cual salió el primero de agosto a nosotros fase como unos tres meses cuatro meses atrás y luego estuvieron saliendo las unidades por ejemplo acá estos fueron eventos de japón por lo que veo riku y se firma de kingdom heart que obviamente nosotros lo tuvimos en otra temporada totalmente diferente estos son como banners que casi nunca cumplen con estas reglas sobre todo por el hecho de que son colaboraciones especiales y a veces en la distancia entre una y otra no pueden ser tanta entonces eso si saltan es diferente de allí luego salieron wizard shantoto liser y siete o siete o seis como radio se pronuncia de ocaso también esto salió ya hace un buen tiempito en la versión de globo y luego aquí volvemos a otro espacio en blanco que es el family mark fizzleys y el aniversario mogul honestamente el family mark fizzleys la veo también como algo que se van a podrían saltar totalmente pero tomando en cuenta que vino con el aniversario mogul puede que estas dos unidades las lancen para el evento de aniversario de la versión global y por eso todavía no han salido y probablemente les vayan a hacer un reward a family mark fizzleys y el aniversario mogul aniversario mogul por ser uno de tres a cinco probablemente no van a hacer nada con él luego salieron estas unidades del mystical last world hero rey que es el four winds fizzleys howard eggs charlotte y un tame wolf edel que básicamente aquí es donde estamos parados octubre del 2019 este es el punto donde básicamente estamos parados en octubre esto es el release que sacaron ahora este es el release que sacaron ahora las unidades vean que del resto son puro short history el blue mage fina en 7 que obviamente avanzando en la historia paulatinamente lo vamos a recibir básicamente aquí quedamos en las unidades aquí más adelante nos damos cuenta que sacaron a unidades permítanme todavía no más arriba por acá a unidades como edward elbrick alfons elbrick esto es nuevamente lo que les digo son unidades de colaboración unidad limitada aquí los banners tratan de no hacerles tanta separación precisamente por acuerdos que van más aparte de lo que es final fantasy y luego si se dan cuenta acá salió hope de final fantasy 13 2 lightning de final fantasy 13 2 tenemos a noel a sera esto básicamente es lo próximo que yo creo que viene tomando en consideración si nos vamos más acá arriba vamos a ver tenemos aquí guild games que fue algo que salió y aquí esto es lo que viene esta semana doctor destiny vanille y grateful champion fan para mí estamos parados aquí este es el punto en el que estamos parados básicamente diciembre diciembre 2019 entre el primero 20 de diciembre estamos parados en diciembre si estamos actualmente finalizando mayo comenzando junio estamos hablando de que tenemos un espacio de seis meses entre seis y cinco meses y medio de diferencia y pareciera recortarse aún más tomando en cuenta que bueno aquí tenemos esto que yo sí sé que va a salir probablemente van a salir invertido primero van a sacar la verdad de los destino y luego van a sacar al revés y luego van a sacar a noel a hope de final fantasy 13 2 y al aire probablemente lo invierta ok así que todavía no sabemos si esto va a suceder o no pero lo más probable es que sí sucede y sucede en ese inverso christo christmas ayaka y santa lottí obviamente estos son unidades navideñas probablemente para navidad las vayan a sacar con alguna mejora tenemos aquí a deis y mileta y cocoto nuevamente como les dije si son unidades de rey ex views entonces de la historia entonces probablemente las saquen si no van a hacer un alto esquí fuera de eso si se dan cuenta básicamente no hay mayores skips más adelante si nos vamos más adelante tenemos a león es cual seifer fujín yo creo que todo después de todo esto de doctor van y eso van a venir sin mayor problema a camila out y igualner como les dije si forman parte de la historia vendrán green mage marie puede ser puede ser todo depende también mucho de si es una unidad que va o fue bastante interesante en japón es posible que la coloquen miren que aquí venimos con otro dar vision no sé si es la primera o la segunda entrega de dar vision creo que más aquí atrás vivimos a el primer dar vision por acá creo que es la segunda que está sucediendo en enero y nosotros ya la estamos teniendo ahora si en enero del 2020 la segunda entrega de dar vision creo pues sería la tercera honestamente no no sé ahí podríamos revisar pero puede que sea la segunda entrega de dar vision y si se dan cuenta luego aquí tenemos otra serie de unidades que desconozco estas son unidades de final fantasy type 0 por lo que veo 0 ace lo reconocí fue por esto por ace porque honestamente es uno de los final fantasy que no he jugado y no sé ni por qué porque no tengo pero no sé por qué razón no lo he jugado en todo caso si es un final fantasy type 0 eso sí va a salir obviamente van a salir vamos nuevamente para acá obviamente va a salir y yo digo que en ese punto probablemente es el que estamos ya de allí próximamente en las unidades que vienen puede que las saquen siguen ignacio sakura yaka esto fue de febrero nosotros ya lo tuvimos obviamente es un espacio que ya no está allí así que es un espacio que obviamente vamos a estar recibiendo bajamud dar fina aquí probablemente estos también lo vamos a recibir como todas las que son de las historias de experts luego por acá que más tenemos café charlotte aquí junto con estas unidades no sé si aquí es donde vamos a estar recibiendo a café charlotte como tal si es que la vamos a recibir o no musical mogul dudo que salga porque musical mogul fue algo como súper raro de hecho suelvi era un elvi con con cosplayers y todo sigue no era como vía a la y action el elvi si más no lo recuerdo y de hecho mucha gente se burló pero no sé puede que pues que sí puede que no yo apuesto porque no esto luce más como algo cien por ciento japón y bueno de ahí en adelante apuesto por que ya es la mayoría de estas probablemente si salga si todo se acomoda si no yo personalmente creo que igual van a seguir como que uff 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 eliminando 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 de hecho si se dan cuenta aquí tenemos a raper cuya carla koto tal vez para este lanzamiento de unidades de final fantasy 9 es cuando lancen el evento de el sirius boss battle si creo que los están moviendo un paso atrás pero esto si va a salir obviamente esto también va a salir obviamente estamos hablando ya de unidades que están un poquito más cerca de new vision y ahí entonces llegamos a obviamente los eventos de new version que fueron a finales de abril ok en las finales básicamente este mes ya casi un mes de que salieron y tomando eso en consideraciones como les dije ya estamos entre seis meses cinco meses y medio para este momento yo apuesto por cinco meses de diferencia probablemente cinco meses de diferencia si tomamos en cuenta de audición yo personalmente opino que en audición va a venir en uno de estos tres puntos que son como los tres puntos donde global se consume un poquito más de lo normal que pueden ser posterior al aniversario tal vez en new vision un posterior al aniversario normalmente el aniversario creo que es en octubre por allí no me acuerdo bien pero yo personalmente apuesto por allí entre finales de octubre junto con saben todo esto del evento de halloween y eso principios de noviembre o el más importante en las festividades de diciembre probablemente el neo vision sale allá cuando todo el mundo tiene su dinerito de navidad y apuesto por él ahora hay muchas teorías hay muchas razones por las cuales dicen que este esto está sucediendo el hecho de que en la versión global y la versión japonesa se están acercando mucho más una de la otra y yo voy a apostar aquí por las teorías más populares que he escuchado y que yo algunos opinó que pueden que sean reales otras tal vez no tanto pero fueron las que más me llamaron la atención la que más me convencieron de que pueden ser posibles les pido por favor que no me echen tierrita por 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 lo que voy a decir porque básicamente es una opinión personal en base también a otra información que he recibido y son teorías absolutamente nada absolutamente nada lo que voy a decir está confirmado por absolutamente nadie así que básicamente lo tenemos que tomar con poco de sal todo esto porque la verdad es que no creo que sea nada confirmado y simplemente son teorías pero puede que se acerque a alguna de estas realidades obviamente alguna de estas para nada van a ser confirmadas y terminan siendo ciertas el tiempo lo dirá pero ahí vamos la primera teoría y para mí una de las más prácticas de por qué esto está sucediendo más que todo tiene que ver con toda la situación actual que está sucediendo en el mundo cuando nosotros estamos hablando de equipos de trabajo que tienen que hacer mucho trabajo pendiente retrabajar muchas de las unidades por el hecho de que como están dispares todas estas versiones de global y japón y ahorita que están aún más dispares porque estamos adelantados en cierto objetivo atrasados en otro algunas unidades salen primero que otras entonces a las que salen más atrás tienen que colocarle buff y eso todo este trabajo lleva muchísimo trabajo y cuando estamos hablando de que muchos de ellos tienen que trabajar desde casa por todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo entonces esto lo hace aún más difícil por ende saltarse unidades que pegaron en Japón y que probablemente saben que en global no van a pegar es una ventaja saltar unidades que ya saben que están muy viejas y se va a llevar muchísimo trabajo retrabajarlas para que probablemente tampoco entren dentro del nuevo meta o se desactualicen rápido también es un problema entonces por qué no mejor saltarlas, por qué no mejor evitarlas, dedicarnos a que las dos aplicaciones estén lo más cerca posible porque de aquí el cambio va a ser menor tomando en consideración que si siguen la misma regla la misma regla no tienen por qué hacerle buff, no tienen por qué recambiar las cosas sino simplemente traducirlas aplicarlas, traducirlas, aplicarlas y esto lleva un mejor ciclo de trabajo y probablemente sea la razón por la que están reduciendo el contenido es para ahorrarse el trabajo adicional y trabajar más que todo en lo más nuevo y así poder lanzarlo más pronto y así poder estar como más armonioso y reducir la cantidad de trabajo para mí es una de las opciones más plausibles, más reales porque básicamente eso se hace muchísimo sobre todo cuando estamos trabajando que son dos versiones que deberían ser un mismo juego pero en el trasfondo no son un mismo juego entonces la menor cantidad de trabajo posible ayuda muchísimo a que todo se lleve de una forma más uniforme y haya mucho mayor beneficio económico para las empresas e incluso para los trabajadores también creo que esa es una de las razones, la segunda teoría está basada en un comentario que había hecho en un vídeo anterior la cual también creo algo real pero quiero también recordarles que obviamente esto es una teoría no la inventé yo, yo la escuché y básicamente me pareció bastante lógica y por eso fue que la dije y por eso la creo y se basa en el hecho de que ahorita con Neo Vision y con todos los cambios que le están haciendo a Japón por todo el tiempo que ya la aplicación lleva en Japón, todo el trabajo que están haciendo actualmente con War of the Vision y sobre todo por el hecho de que Gumi también está planificando nuevos proyectos muy por encima de War of the Vision su personal se tiene que dedicar con todo este problema también que está pasando a trabajar en lo más productivo posible y lo más probable es que esto lleve a que la aplicación de Japón ya esté relativamente cerca de su fin digo relativa porque no estamos hablando ni de 3 ni de 6 meses, tal vez ni de un año probablemente un año y medio, a lo mucho dos años pero yo creo que la versión en Japón ya está en su última fase todo buen juego y yo lo digo con propiedad Final Fantasy Rage para mí me parece el mejor juego de móvil que he visto sé que para muchos de ustedes eso no es una verdad pero para mí lo es sobre todo porque Final Fantasy, yo amo la saga de Final Fantasy honestamente me encanta y este juego trae muchísima nostalgia para mí honestamente no me gustaría que se acabara nunca si esto durara un millón de años, un millón de años yo lo jugara y probablemente un millón de años hiciera videos sobre Braille Xbox pero la realidad es otra, la realidad es que todas las aplicaciones con el tiempo sus servidores van a terminar desechándose el soporte van a ir abandonando poco a poco la aplicación hasta que ya no creen más contenido para ella y finalmente digan un día ya la aplicación no existe obviamente para eso tal vez si se va a llevar mucho más de dos años pero yo personalmente con respecto a contenido y todo este tipo de cosas yo siento que ya está relativamente cerca basa también lo que sea, es decir, muchas teorías que he dicho y esto precisamente por todos los cambios, por todos los nuevos trabajos y por qué esto influye en la distancia entre una y otra aplicación por lo siguiente, cuando nosotros estamos hablando o viendo una aplicación que también tiene su versión global cuando sabemos que su versión original ya no tiene soporte ya fue abandonada, ya está terminada, ya le cerraron el servidor y la otra va por básicamente el camino, recorre el camino de su versión principal es decir, en este caso la versión global y la versión japonesa la versión global siguiendo los pasitos de la versión japonesa sabemos que entonces la versión global también va a ir por un camino que lo más seguro es que sea el fin tomando esto en consideración para evitar perder gasto porque esto ya es una estrategia económica porque saben que si termina la versión en Japón y la diferencia entre una y otra es un año de distancia eso es un año de contenido que tienen allí que ya la gente no va a querer porque van a querer abandonar el juego porque ya saben, ah, no, mira de aquí a un año no salió realmente nada interesante o mira, lo voy a jugar hasta que salga tal unidad porque es la que me gustó de ahí para adelante todo lo último de repente no me gusta, es basura no lo voy a jugar incluso los que van a jugar probablemente sí lo vayan a jugar de forma gratuita los jugadores gratuitos tal vez si lleguen a ese rango pero los que invierten dinero no van a invertir en un juego que saben que va a finalizar entonces, reducir el espacio entre las dos aplicaciones indica que van a maximizar la ganancia de dinero si van a reducir pérdidas para cuando esto suceda porque el tiempo o la cantidad de contenido entre una y otra va a ser mínimo el que se va a perder por gente abandonando la versión global tomando en consideración que la versión japonesa ya no va a existir obviamente, como les digo, esto es una teoría probablemente esto no esté cerca de un año y medio ni dos años pero definitivamente va a suceder y tomando en consideración esto obviamente el tiempo de reducción es algo que deben hacer para poder maximizar sus ganancias y minimizar pérdidas yo siento que esto puede ser un indicio o un síntoma de que puede que esté sucediendo o simplemente una pre-planificación para que cuando suceda no tengan que hacerlo a último momento esa es una tengo una tercera teoría creo que son cuatro en total déjame ver la tercera teoría se basa también en esto en efectos de economización probablemente precisamente y muy acompañada de la primera parte o de lo que primero comenté es el hecho de que trabajar bajo esta situación mundial que está sucediendo es súper complicado economizar sobre todo por el hecho de que se sabe que fabricar una unidad de estas lleva muchísimo dinero y esfuerzo y tener que retrabajarla para pasarla a la versión también lleva los ha llevado de repente a estudiar qué unidades efectivamente van a funcionar para la versión global qué unidades de verdad vale la pena en qué unidades de verdad la gente va a invertir vean que pusieron buenos step ups los step ups no los han cambiado porque es una fórmula que les está funcionando entonces probar por algo que de repente les va a generar menos ganancia dijeron no la gente está comprando la gente está gastando sus lápices en estos step ups porque les funciona obtienen las unidades que andan buscando y eso les ha llevado a gastar más dinero y en una situación donde todo el mundo está ahorrando para las necesidades primarias hacer que la gente se sienta agradada o satisfecha por gastar su dinero es primordial tomando esto en consideración probablemente estos saltos que están haciendo es porque están saltando unidades que probablemente saben que para la gente en global no van a ser llamativas porque probablemente fueron enfocadas para un mercado más japonés y las están apartando al igual que unidades a las que les van a tener que probablemente hacer mucho trabajo para que funcionen y que no van a funcionar efectivamente si las ponen en global como por ejemplo Cloud of Darkness yo pienso que Cloud of Darkness lo pueden sorprenderme no lo sé pienso que Cloud of Darkness no va a estar en la versión global no va a existir no van a sacarlo para nada lo van a saltar porque probablemente tampoco hizo un buen espacio en Japón y retrabajarlo si tú haces trabajo solo para sacarlo en global para que vaya por el mismo camino probablemente no si mucho trabajo poca ganancia entonces lo más seguro es que no le hagan release y tal vez eso es lo que está causando esa reducción de espacio finalmente la última teoría para terminar con este video que ya se alargó un poquito es una de las teorías más interesantes y probablemente la que sea cierta en realidad para mí tal vez no pero es una de las que tiene como mayor lógica dentro de todo esto y es que realmente no se está reduciendo el tiempo y todos dirán bueno te volviste loco luego que estuviste hablando por 30 minutos de si se está reduciendo el tiempo o el espacio entre una aplicación y otra ahora vas a venir a decir que no y miren tiene lógica probablemente todo lo que está sucediendo aquí es una ilusión de que se está reduciendo el espacio entre una unidad y otra y lo que está sucediendo realmente es que para no darle esa expectativa a toda la comunidad global que ahorita está más pendiente de qué sale en Japón para saber por qué van a reunir por qué van a gastar y mucha gente se ahorra la plata se ahorra los lápices como yo que estoy esperando Neovision y se ahorra todo esto porque quieren esa unidad porque va a ser el meta porque va a ser lo brutal porque va a ser lo loco y entonces no gastan en nada de lo que sale entre medio entonces probablemente lo que está sucediendo es que están alternando la situación entre una unidad y otra miren como Rage luego de pensar en Cloudy gastar por Cloudy y que y que Lastwell hizo un top de daño y que muchas unidades por allí se gastaron en hacer daño y tal y pum Rage salió y les cacheteó a todos entonces para mí personalmente yo creo que lo que está sucediendo es eso que están simplemente alternando sacan primero unas cosas que salieron más viejas luego se van a ir a devolver a cosas que abandonaron atrás para hacerles un reward y volverlas a lanzar para que entonces nosotros no tengamos que depender en pensar si esa unidad fue buena o no en Global y simplemente esperar por las unidades y si les gusta gastar dinero en ellas y decir mira honestamente yo estaba esperando por NeoVision pero salió Cloud of Darkness y la hicieron totalmente nueva y es fantástica y NeoVision Cloud me vale porque la unidad la quiere me gustó como la retrabajaron y se nota mucho también por el hecho de que vean que en cada banner siempre sale una unidad al menos que ya tiene Global Buff que le hacen upgrades que le cambian una que otra cosa a veces no para bien pero a veces si para bien y yo pienso que eso es lo que está sucediendo también puede ser una teoría totalmente válida que realmente todavía estamos a nueve meses de distancia diez meses de distancia pero que están sacando unas unidades primero otras unidades después y básicamente esas son todas las teorías que quería presentarles ustedes pueden comentar en el área de comentarios cuál es la que ustedes creen que es más real más realista y cuál ustedes creen que probablemente es la menos realista ya yo tengo una idea de cuál por cuál creen ustedes por cuál yo creo que ustedes van a votar por la menos realista si ustedes tienen incluso alguna otra teoría interesante de por qué esto puede estar sucediendo les invito a que lo coloquen en los comentarios también y pues sin mucho que decir ya hemos llegado al final de este video muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del mismo si les gustó no olviden dejar un like suscribirse compartir este video dejar su comentario hacer el mayor enlace con este video con lo que sea posible para que entonces pueda llegar a muchísimas más personas y así también poder crecer más en este canal por lo pronto sin más nada que decir se despide su servidor cloudstriker a través de wayana gamecoms y nos vemos en el próximo video